Mañana en presencia 101.1 tiene equipo Argentinos Con la actualidad, información al instante, deportes y la mejor música folclórica argentina El folclore en Córdoba, escuchalo junto a Sergio Castro De lunes a viernes de 8 a 13 por la radio de los Ojos Quiero contarles a ustedes que yo también tengo un nieto Me lo trajo una alta estrella que paseaba por el cielo Lo quisiera cantor, cantor de los cuatro vientos Y si le falta un amigo, aquí lo tiene a su abuelo Quiero contarles a ustedes que yo también tengo un nieto Me lo trajo una alta estrella que paseaba por el cielo Me lo trajo una alta estrella que paseaba por el cielo Tiene las manos chiquitas y apenitas, tiene pelo La luz que él guarda en sus ojos son las de un niño muy bueno La luz que él guarda en sus ojos son las de un niño muy bueno Lo quisiera cantor, cantor de los cuatro vientos Y si le falta un amigo, aquí lo tiene a su abuelo Y si le falta un amigo, aquí lo tiene a su abuelo ¡Qué lindo, eh! ¡Cuánta gente infla el pecho! Yo también soy abuelo, eh! Y bueno, y eso en un momento muy especial de su vida Lo ha cantado, lo ha expresado con total sentimiento El Federico Córdoba de las Voces de Orán Me voy a San Ramón de la Nueva Orán desde Córdoba Te abrazo, te saludo, te admiro Y te quiero mucho, querido Federico Córdoba ¡Buen día, hermano! ¡Buen día, Sergio! Para todos los que nos gusta el folclore Le agradezco mucho esta comunicación Para mi doctora, doctoral Para nuestra Córdoba Jamás olvidada por todos los cantores populares de la patria Claro que sí, ¿no? Un punto de encuentro Y Cosquín se va a hacer este año Del modo que sea Uno considera y cree que vamos a llegar a enero De la forma y el modo de siempre Pero bueno, si no, se adaptará A lo que tenga que adaptarse en ese momento De acuerdo a lo que suceda, ¿no? Año 1969 surge esta historia de ustedes Changuitos, por aquel entonces, ¿no? Y yo digo que Federico, bueno, además de tener Un carisma especial Una voz que es un don Que también Dios te ha dado Hay una cuestión ancestral, ¿no? Que pasa por tus venas, por tu sangre Que has heredado Contame un poquito de esos viejos Que... Donde te criaste ¿Cómo fue ese momento de infancia? Sí, mi madre me contaba Yo lo recordaba mucho siempre a mi papá Que fue violinista Que fue violinista de orquestas típicas Orquestas de pasodoble, foctro, tango, valses Esa interminable serenata Aquí en el norte gusta muchísimo el tango El tango argentino, el tango nuestro Sabe mucho la gente del tango Y se escuchaba mucha música del tango Cuando era niño De siete, ocho años Cuenta una hermana mayor que tengo La gorda Fortunata En la que en un disco hay de cara y mula Yo digo vocalo Después pasarle para la audiencia Se dice Báilamelo gorda Fortunata Con el doctor Berchan Siendo en cara y mula Tocando El gato Y bueno Era una imaginación Del patio de la casa de mi madre Donde hemos vivido tantos momentos De alegría y de cosas Y iba mi papá En vida Francisco Romulo Córdoba Pajarito Lo llamaba Sacatraco Carito A su violín El gato que tenemos con Oscar Valle Los que nunca Han tomado un vino Han tomado un vino Escucha Federico Escucha lo que dijiste vos Lo ilustramos musical A prepararse todo el mundo Con la cara y mula Y adentro Dicen que sos cara y mula Así no más sé Cuanto más fiero es el hombre Más dulce el querer Manuel Toca Escucha Bueno que seguramente Adelantando un poquito el tema Debe estar ahí La voz de Federico Diciendo esto O tal vez otra versión Que lindo Federico Que lindo recordar Se llama El que nombramos Báilamelo Creo que es el Robadito Ah el Robadito El gato también con letra El gato de Cara y mula y mía Y la que estábamos Escuchando al último Es La cara y mula Chacarera Claro, claro A ver A ver cómo suena Ahora se enamoró Totalmente De cómo era De cara Un niño grande Un hombre grande Tontón grande Como decimos En Salta Pero con un alma De niño hermosa Cuando lo conoció Allá en la casa De Manuel Ugarte En Belgrano En Buenos Aires Cuando todavía Horacio No se había ido A Plumas Verdes Nos quedamos Toda una noche Dándose de nata Y a Compadre de Horacio Guaraní Que tenía en Bilbao Y el Horacio Se enamoró Totalmente Del palabrerío De las costumbres De la hoja de coca El acuyisco De cara El bolo de coca Para los que no saben El acuyisco Le decimos nosotros Acá Y le hizo esta chacarera Porque era un Era un ángel Caremur Era un chico Grande Que Cacho Valle De la historia También lo conoció Y bueno Íbamos compuesto Juntos ¿Sabes qué pasa? Que esta gente Como Cacho Valle Como Guaraní Vienen de antes Que nosotros Y Vienen de aquella época De la costa Villafañe Añe De tener sus maestros Como Buenaventura Luna Cacho Y Igual También Así que Cuando encontraban Alguien Con la misma esencia Del carimú La mía Eran muy buenos Con nosotros Ya que estamos ahí Conmigo Claro En Orán Con esta cortinita De una samba Nos vas a trasladar vos Con un comentario Este Hacia ese Ese río Que está muy cerquita De tu casa A ver como dice esto A ver Lalito Vamos a escuchar Ese El Bermejo Y yo Ese pedacito Que hemos preparado Acá Yo no sé Por qué Cuando me acuerdo De esos días Que me pasaba Pescando En el Bermejo Me dan unas ganas De volver de nuevo Y me da pena De encontrarme lejos Me dan unas ganas De volver de nuevo Y me da pena De encontrarme lejos Lo tenés ahí Al Bermejo ¿No? Lo tenés cerquita Aquí lo tenemos 15, 18 kilómetros A 50, 60 Porque nos serpentea Toda la ciudad Baja de los altos De Bolivia Y Argentina Junto con estos ríos Que vienen de allá Y empieza Con sus aguas La caña de azúcar Y porotos Y maní Y cuántas hortalizas más Que tenemos Al lado del Bermejo Como el pimiento El tomate La berenjena La chaucha Que río Tan Pero tan Generoso Como el Pio Mayo Que va Para aquel lado Del Chaco Salteño También Porque nosotros También somos Chaco de Orán Chaco salteño Como el tema Del Chango Rodríguez Cordobés Que dice Ya el Chango Le cantaba A los Chaco En una banda Bolivia Y en otra banda Chaco de Orán En una banda Bolivia Y en otra banda Chaco de Orán Está crecido El Bermejo Y río abajo Pudo pasar Ella me dijo Al oído Tan solo el río Y el arenal Sabrá la noche De luna Que tus amores Me hacen llorar Creo que se llame Ese tantear Y el río Bermejo Mira nos move Por el río A encontrarnos Con el Chango Rodríguez Que hermoso Que también Ya he escrito Las cosas Que ayer Escuché Por dos españolas Luna de Tartagal El ritmo De Sevillanas Por dos españolas Me mandaron Una divinidad Hemos difundido Acá De mirar Dormido Que guardan En tu cielo Morena 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 La esperanza Mía Te conocí Muy cerca De la frontera Bajo la luna De Tartagal Una belleza En Sevillana Cantaba Qué hermoso Ahí está Y hablando De nuestro Río Bermejo Sí, sí Estás poniendo Ahí de cortina El Bermejo Y yo No sabés La añoranza Que tengo En estos 90 días De pandemia Ni ganas De ir al río De tenerlo Tan cerca Parece que A nosotros Los nativos De Orán Nos está diciendo El río Qué le pasa Chango Muchachos Que no vienen Aquí A escuchar La música A escuchar A sacar Los surubilos De orado Parece que Es algo Que nos llama Desde el cielo Desde el viento Que nos corre Por esta pandemia Maldita Que estamos pasando Así es Entonces Como nunca Estamos añorando A nuestro querido Río Bermejo Siempre digo A las nuevas generaciones Que las voces De Orán Fueron Protagonistas Fundamentales Para que Apareciera después Por ejemplo El chaqueño Palavecino O tantos valores Que tienen que ver Con la religión De ustedes Porque trajeron Ese sonido Porque gestaron Esa comunicación De lo que Musicalmente Pasaba Por aquellos lugares Amparados En lo de Francisco Sánchez En lo de En lo de Tantos artistas Que marcaron Digo Un sentimiento musical Y las voces De Orán Nos dieron Esa oportunidad De conocer Un poquito más Esa región Argentina Claro Los precursores Ustedes ya merecen La estatua Ahí Claro Si es que Lo investigaban Le digo Vino sin Es algo Como del cielo Le digo yo Como esta Samba Estas ambas El Bermejo Y yo Sergio Se compuso En un festival De pesca A orillas Del río Bermejo En el año 1970 Y pasaron Treinta años Que un compadre Mío A orillas Del Bermejo Pero en otro lugar Allá donde Se juntan Las provincias De Santa El Chaco Y la joven Provincia De Formosa Me dice Mi compadre Dante Gallo Compadre Lleve este librito Que me lo ha dejado Roberto Zapiola Aquí se va a perder Y se me lo ha dedicado A mí Y yo me lo traigo Hemos estado tres Hemos estado tres Cuatro días pescando Tomando Y cantando Y comiendo Quintincho Pescado Pacú Subí Dorado Y a los días Que llegué aquí a la casa Lo veo al librito Su título Su título era libre Porque Roberto Zapiola Se terminaba De separar De su matrimonio Y se sentía libre Chiquito Flaquito Nomás El libro Y me pongo A ojearlo Y veo Donde están Los temas Que él ha compuesto El vermejo Y yo Y me pongo A leer Las estrofas De la samba Y dice Yo no sé Por qué Cuando me acuerdo De estos días Que me pasaba Pescando En el vermejo Digo Pero es que La robadita Cuando la estaba Haciendo En el año 70 Los changos Que estaban Pescando En el otro Campamento Tomando El oscuro Licor A cada rato Siba el loco Junior Y cuando hacía Una estrofa Zapiola Venía Y se la ponía Dentro De la cabeza De la mente Y le decía A otro Que tenía Una pluma Allá A 40 metros De ese campamento Hay escrito Loco Zapiola Otra estrofa Bueno La han completado A la samba Y esta estamba Después Que ha empezado A cantar En la sociedad Sirio-Libanesa De Orán Porque nosotros Tenemos muchos árabes Aquí en Orán Como en mucha parte Del país Así que Los changos Han cantado 30 años Como la robadita Pero no Para robar Y la inscribir En Tadahí Y robarse El tema Como nunca Le han preguntado A Zapiola Si la terminó A la samba No la terminó Y qué título Le había puesto Los changos La han entrado A cantar Los viernes De asados En la sociedad Sirio-Libanesa Y la cantaban Como la robadita Por lo que Loco Yulio Ha ido Y yo Habla de trofa Y los otros La notaban Digo Pero esta es La robadita Y la trataría Perfecta La métrica De la música Que yo sabía Claro El autor Los poetas Los compositores Siempre están cambiando Nunca somos Conformistas Y entonces La samba Después se llama En primer Albert Mejo Y en Posición De una chica Bella La Pichula Pong Que estaba En el campamento Del autor De Zapiola Se la regaló Al Bermejo Pero eso Los muchachos Nunca supieron Ellos la cantaban Como la robadita Como la robadita Mirá Qué historia Claro Entonces cuando Después ya Declara el Sarai Todo le pone El Bermejo Y yo Y por eso Que en la mitad De la samba Yo quiero hacer Un homenaje A los changos Que iban Y robaban Cada estrofa Que estaba Haciendo el autor Y digo La roba La rica Para mi Orán Querido Cierto En homenaje A estos changos Pero no hicieron Ninguna De ir a anotar Para ello Ni a anotar El Sarai Mucha gente Me pregunta Por qué La robadita Qué bueno Qué bien De explicación Y bueno Y hablando De ese folclore Olvidado Que le estaba Diciendo Sergio Nosotros Gracias a don Francisco Leonardo Sánchez Autor de La Miel de Quella Mis espuelas Son de plata Entramos Entramos A impulsionar Con la chicharra Cantora Esa música Que había sido Terriblemente Un caudal Dormido Que agarran Los chacos Formoseños Chacos Paraguayos Chacos Salteños Chacos De nuestro Y la palabra Chaco Quiere decir Lugar de monte Lugar de cacería Chaco Chichua Escuchemos un poquito De esa Miel de Quella A ver Metal venacio Del viento Fallen los chacos Por anta y orar Enancada En los bombos Por la frontera La han visto pasar En violines Hechizos Todos los gauchos La saben tocar En violines Violines Es fundamental Para ese sentimiento Y yo por ahí Escucho a algunos jóvenes Interpretes decir La Miel de Aquella Y digo Bueno que bueno Que está Federico Para que diga Que es la Miel de Quella Le digo a don Francisco Leonardo Sánchez Que Hermano mío Sergio Don Sánchez Le digo Que es la Quella Ah Muy linda Pregunta Hijo La Quella Es una abejita Chiquitita Del monte Distinta A la extranjera Distinta A la vipa Colorada Distinto Al huispillo Es un pájaro Hay un montón De abejitas Silvestres Que tienen Distinto nombre Y por ahí Cambian De acuerdo A Santiago Letero Y Salta Y la Quella Es una palabra Quechua Que es una abejita Distinta A la otra Y muy vaga Muy No es trabajadora Como la extranjera Y entonces En proporción A la Miel Que hacen La otra abeja La de ella En proporción Es muy poquita Pero a la Quella Que quiere decir Vaga A la abeja Vaga Y ha puesto Quella Por vaga La miel De ella Que es más Poquita En proporción A la otra En especial A la extranjera No tiene nada Que ver El gusto De la quella De la miel De quella A la miel De la otra Abeja del monte Claro Riquísima El doble De riquísima Me dice Federico Así que por eso Yo le he puesto Esta zamba A la miel De quella El que la prueba No puede dejar Oh Que bueno De llevarla a la boca Que como miel De quella El que la prueba No puede dejar Eran sabios Esa gente Que escribía Que lindo Que lindo Tan simple Y tan profundo El doctor Abel Mónico Sarabia Y ese fue Estaba Sin descubrirse Y te hablaba De la El verme Que pasan Treinta años Que me mandan El libro Y la zamba No estaba esperando A nosotros No la grabó nadie Nunca Ni ha sido conocida Entonces Esas son cosas Del girador Son cosas Del bien Por algo llega No Si señor El chango nieto Fue fundamental En la carrera De las voces de Orán Sin dudarlo También Los lleva Los cobijan La plata Y a partir de ahí Yo con esta Chaya Porque esto Es un mérito También de ustedes Escuchemos este carnaval Este carnaval Más que Chaya Esta obra tan bonita Escuchen Chaya saltada Las cajas ya están templadas Los bombos bien estirados Es que se viene la chaya Riojana con el puyay Los changos y las chinitas Las calles han adornado Con ramillete de albahaca Con el muñeco latal Bueno, ahí en los comienzos De la década del 70 Llevan esto a Cosquín Y de pronto es un Una canción que explota ¿No? Y que los riojanos por ahí No la cantaban tanto inclusive ¿No? No De los hermanos Alba Nací En eso Riojanos Se había grabado primero Y pasó por ahí Medio desapercibida Hermosa grabación Por Julia Elena Dávalos Ajá Y yo la escuchaba Y la escuchaba Y cuando estábamos Haciendo el disco Con el chango Le digo El chango Hay una chaya saltada Que distinta a la otra chaya Sí, sí, sí Al ritmo Sí, sí A esta le llaman Chaya saltada Más alegre Más rival Más rival Le digo Es directamente Riojana Porque era el hermano Álvaro Así De otra época Chayero Por excelencia Riojano Y me dice Yo creo que la conozco Sí, la podía haber Escuchado por ahí Cuando vamos a las riojas Las cantan los changos Pero Esta chaya Necesita Que canten Que canten El chango Y la voz Se llora Le digo Que canten Ojudos Perdón De la palabra Pero audiencia Y ha sido Un hallazgo Total Hermosura El padrino El conjunto Compadre Mío Porque es padrino De un hijo mayor mío Que es el que trabaja No los diableros El mayor de ellos Luisito Que se llama Igual que yo Luis Federico Claro La grabación La grabación Que deciden Los hermanos Albarracín Está bien Porque ellos Lo hicieron Pero es del Daniel Chacho Olivera Según los archivos El Chacho Olivera El Chacho Olivera ¿Cómo fue tu conexión Con ese grupo Referente Y le dedicaste Justamente Una carpa En el cielo Bueno Así como Don Francisco Leonardo Sánchez Doctor Mónico Sarabia Horacio Aguirre El Leodor Horacio Ahí se nos cortó A ver un poquito Del tema Bueno Vamos Vamos a escuchar Una carpa En el cielo Primero Lalito Buscamos el tema Que suene Escuchen esto Mientras retomamos La conexión Con Federico Córdoba La noche Enciende guirnaldas La luna Porta el color Pasajeros De la tierra El grupo Es embajador Llevan azul Equipajes De la zamba Lo mejor La noche Engarza Bagualas Gato Cuecas Y canción En las celestes Comarcas Patio De azar Y de albahacas Andel Javier Pantaleón Junto con Gilberto Vaca Andel Javier Pantaleón Junto con Gilberto Vaca ¿Qué descripción La de Federico Córdoba A ver Y qué más puede contarnos Al respecto De una carpa En el cielo Vos sabés de que El circuito se cortó El flaco querido Jamás olvidado Menos por quienes hablan Es un referente total Seis o siete volúmenes En la fonograma En Pólido El flaco Era un incansable De la composición Así que apenas Tenía un tema El primer Que llamaba Mira a mí Nosotros vivíamos En Buenos Aires Y ellos estaban En el hotel Mayo En la avenida Mayo En Buenos Aires Federico Benítez Que hice Soñadora De carnaval Se moja tu pañuelo Con el llanto Del carnaval Éxito total Y título Nuestro segundo Larga Durazo Fuerzas al techo El que toca Nunca baila También Preciosa dueña De casa Preciosa dueña De casa Nombre El flaco Componía algo Y al primero Que llamaban A él Me llamaba a mí Noches Y noches Yo ya sabía Que estaba enfermo El Horacio Y el negrín Andrade En Buenos Aires El autor de amor De los manzanares Esa que me hace llorar Tantas cosas La revista De los guaraní En los primeros tiempos Me dice Hola Coya A una cuadra De Saray En Buenos Aires Debe haber sido Este En la calle Paraná Viste El diario Me dice No Le digo ¿Qué pasa Negrín? Iba Trabajaba Trabaja En Saray Ya está Bien grande El negrín Fijate Dice En la página De espectáculo Del diario Se nos fue Se nos fue Oh Le digo No me diga Yo ya sabía Que estaba Bien enfermito Horacio Voy Compro El cerrarín Y Se murió Un cantor Del alba Así que Me enteré En Buenos Aires Bueno Y Siempre pensando En el Horacio Tan gentil Que ha sido Porque si otra parte De la voz De Orán De Miel De Queya De Mis espuelas Son de Plata De la chicharra cantora También hemos grabado Cosas Hermosas Que ellos No la podían cantar Porque estaban En otra línea Del repertorio Entonces Cuando llegué A Orán Hice mis trámites Ya estaba viviendo En Orán Encuentro Un turquito Que toda la vida Me pasaba Letra Letra Y nunca le componía Nada Nunca Le componía Música Nada Y entro al Banco De la Nación Y Cuando bajo Digo Uy Va a estar Caño Y está Esperándome Para preguntarme Si Si he hecho Alguna música De tantas letras Que me dan Y cuando bajo Exactamente Estaba con el diario El Tribuno Bajo el brazo Hola Le digo Tan yo Antes que me digan Nada Te imaginas Una carpa En el cielo Allá En el cielo Con todos los amigos Una carpa Una peña Valderra En el cielo Ah que lindo Dice Que lindo Una carpa En el cielo Le digo Y para que Se murió En oración Mi pierna Mi amigo El que me daba Todas las canciones Para las once de hora Una carpa En el cielo Le digo Te voy a dar Por nombre El primero En morirse En los nacientes Es el Javier Pantaleón El segundo Silberto Vaca Y ahora El Horacio Estaba vivo Allá en las carpa En el cielo Una carpa En el cielo Y si te falta Letra Un amigo tuyo Que fue El Hugo Alarcón Que también Lo nombra Y la hizo Y la hizo Que hermosa Que la hizo Y en el ato Me puse a componer En las celestes Comarcas Patio de Sal Y de Albaca A Javier Javier Pantaleón Junto con Gilberto Vaca Que hermoso Que la escribe Que bonito Que hermoso Que hermoso Cosa que baja El rival La letra Es de Cacho Valles Entonces La letra Es de Cacho Isaac Ah Cacho Isaac Ahí está Cacho habías dicho Bueno ahí nos confundimos Perfecto Cacho Isaac Y la música Con Cacho Hemos hecho Los que nunca han tomado Un vino Perfecto Perfecto Bien bien Si Bueno Horacio Aguirre Se abraza De su guitarra Al bordón El que toca Nunca baila Le sale Del corazón Vamos Cantores De la Que empieza La función Hay que temblar Las guitarra Oigo el aplauso De Dios Se pasó El turno Todo sucede Ya Si señor Si señor Y pienso Que sigue sucediendo Pienso Que tenemos Una segunda vida Todos nosotros Vos Tu madre Tu padre Tus tíos Tus seres queridos Piense Barma Una falda Cuando nos juntemos Todos allá Con el cara y mula Cacho Valle Gordo Vaca Pato Pantaleón Va a tener que Baja Dios Desde el cielo Y ponerte aquí Qué lindo Federico Querido Bueno 50 años Haciendo música Haciendo música Para mí Y lo sabés Más allá De todo Lo que esto Representa Llevar a cabo Organizar algún evento Desde la humildad Desde el amor Quise que vinieran a Córdoba Y compartir un poco Ese camino Ese camino De 50 años De trayectoria Así que Para mí Una foto Tenemos que hacerlo Tenemos que hacerlo Que guardaré Por siempre Lo que vivimos ahí En Sociedad Belgrano Hace un tiempito Qué linda Qué lindo calor Que ya te acordás Sí Tremendo Tremendo Y hasta el bote No entraba nadie más Y todos los changos Que viven en Córdoba De Oral Qué lindo día Que Ah Fue el hijo del chango ¿No? Hernancito ¿No? Claro Hernán Nieto Ahí fue la gran sorpresa Sí señor Sí señor Eso Eso lo hiciste vos Claro 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 No tenés que bajar los brazos No, no Vamos a Vamos a seguir Vamos a esperar Que pase todo esto No hace falta lugar En la televisión Tele con toda la música Tiene una deuda Con el folclore argentino Todos los canales De televisión Tienen deuda ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué nuestra música no? Si la música extranjera Si está en todos lados Es verdad Tal cual Amigo querido Acá bueno No, no Gracias por el recuerdo De la Sociedad Belgrano Qué lindo Para mí Este Mientras estén ustedes Qué lindo calor Que hacía Qué hermosa Mientras estén ustedes Digo Eso nos da fuerza A seguir adelante también Mirá Acá Marcelo Montoya Que nos ayudó ahí Te atendió en la peña Contando Dice Cada historia guaraní Un abrazo grande Qué maestro Las aclaraciones Un gran saludo Un ser humano valioso Dice Nancy Acá en Chivilcoy En la provincia de Buenos Aires Por acá Hay llamados Hay llamados Sí, hay mensajes Emoción A flor de piel Saber más sobre mis ídolos Y más de la forma Que lo explicó el Fede Córdoba Es algo que estoy agradecido Dice Carlos La verdad Que uno se pone ahí Con la piel De samba Digo yo ¿No? Para este momento Nos sacamos el sombrero Ante tu historia Fede Y voy a compartir Ese recuerdo salteño Completito Con toda la gente Y después le metemos Una chicharra ahí Para que suene Y vamos a seguir bailando En esta mañana Abrazo desde Córdoba Dice acá Chicharra cantora Para bailar Pide la maestra Cristina Rolón Así que todos Te dejan muchos abrazos Muchos cariños Seguramente el Carlitos Que me está mandando Por acá También Méndez El abrazo De toda la familia El maestro Dice acá Gaby Marcantón Y también Gracias Federico Gracias hermano Gracias Sergio No bajes los brazos Por nosotros Por vos Por lo que te gusta Porque vos amás esto Te quiero mucho Yo también Un aprecio enorme De la familia Siempre gracias Saludo a tus hijos A tu familia La porota Gracias Aquí está Escuchando Gracias 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 Las voces De Orán Recuerdos salteños Señores Gracias Federico Córdoba Renace con emoción El recuerdo De mi adiós Nostalgias De tu río El valle mío Soy voz en flor Nostalgias De tu río El valle mío Soy voz en flor Vibra todo mi ser Al cantar Al cantar mi canción Al cantar mi canción Y al evocar tu serro Replicar un bombo En mi corazón Y al evocar tu serro Replicar un bombo En mi corazón Bajo tu cielo Bajo tu cielo estaré Salta cuna de mi ser Como en aquellos tiempos Cuando era chango Quiero volver Y sentir en el aire Y sentir en el aire Aromas de albahaca Pal carnaval Esta es la samba sencilla Dulce salteña De mi ilusión Como eres tú Mi dueña Dulce salteña De mi ilusión Si pudiera volar Como libre sol Y cantar en el aire Y cantar en tu reja En una noche primaveral Y cantar en tu reja En una noche primaveral Bajo tu cielo estaré Salta cuna de mi ser Como en aquellos tiempos Cuando era chango Quiero volver Y sentir en el aire Aromas de albahaca Pal carnaval Aquí, ahora y siempre Argentinos Ay chicharra No quiero que cantes Que si canta Me quitas el sueño No hay descanso Feste por el chero En la hacienda Del Chaco Salmeño Chicharrita Pudiera tu canto Convertirlo en una chacaré Y cantarla Pa' los carnavales En mi pago Las noches enteras Es tu vida tan corta Chicharra Ya no escucho Tu canto Que quiero Ya se fue Por los alga Robarle Volverá con el sol De febrero Solo el que en ti Madura tu canto Aspa rubia Dulzura del pobre Que la hoja Darás y madura Un consuelo Pa' mis insabores La chicharra Con el chicharrito Se divierten Cantando a la siesta Los paisanos Miedosos del diablo Se lo pasan Haciendo promesas Hay chicharra Violín de verano Cantando solo En el cielo celeste A la suerte Del sol De los chacos Anunciando en el canto Su muerte Cuando vuelva Mi vida a la tierra Como vuelve La tuya en febrero De retorno Seré nuevamente Mariposa De coplas Y sueños Solo el que en ti Madura tu canto Aspa rubia Dulzura del pobre Que la hoja Darás y madura Un consuelo Pa' mis insabores Que hermoso momento Que hermoso momento Con Federico Córdoba Las voces de Orán Todos bailando Cantando Recordando Grandes clásicos El folclore argentino Que hermoso momento